Música Les damos la bienvenida a este hermoso programa Compartiendo la Visión con ustedes, Elaine Enríquez Hoy les tenemos un programa muy lindo, muy especial para todos ustedes Gracias por acompañarnos con sus vidas y con sus testimonios Nos van a inspirar a todos Con nosotros se encuentra Joel Mora y Sara Alvarado Conoce más sobre Joel Mora y Sara Alvarado, nuestros invitados Casados por casi una década, comparten una gran pasión por la juventud Y por la música como una poderosa herramienta de adoración Su proyecto de vida está enfocado en atender el llamado de Dios Para encender el corazón de esta nueva generación de adoradores Que en estos últimos tiempos se despiertan a las realidades divinas Que son inquebrantables en su esencia y valores cristianos Amando y abrazando su asignación dentro del plan de Dios Bienvenidos, gracias por acompañarnos Es de mucha alegría tenerlos acá en el programa Son muy especiales para nosotros Wow, muchas gracias Pastor Elaine De verdad que para nosotros es una bendición poder compartir con usted, con su programa La sigo en su trayectoria desde hace mucho tiempo, usted no se imagina dónde Pero le doy gracias a Dios por poder conocer a gente tan linda como usted Que está comprometida con el reino Así que de verdad nos sentimos muy honrados Mi esposo y yo de poder estar en su programa, ¿verdad mi amor? Así es Pastor, gracias por la invitación Y bueno, de verdad que es un honor y un placer estar con usted Y aquí estamos para ser reino Y bueno, como siempre lo decimos antes Cualquier oportunidad que tenemos La gloria y la honra sea siempre para Dios Sepan que esta es su casa y estamos honrados de recibirlos con los brazos abiertos Los amamos mucho Y yo sé que la audiencia en el transcurso del programa también van a tener ese mismo sentir Yo quisiera que comencemos el programa hablando sobre la historia de ustedes Cómo es que comenzaron la música, sus inicios, todo lo que nos puedan contar Y efectivamente, cómo ustedes se unieron como esposos Bueno, yo soy la hija número 7 de 10 hermanos Nací en Maturín, Venezuela Y vengo de una familia cristiana Nací en un hogar donde Cómo es que tú dices que no nací en la iglesia porque era domingo O no nací en la iglesia porque estaba en la iglesia Pero mis padres pastores y mis hermanos todos hoy día adoradores Le doy gracias a Dios por ese privilegio de poder nacer en un hogar con valores cristianos A la edad de 21 años o un poquito más Ya se me está olvidando ya los años Pero bueno, son 11 años que tengo casada Lo conocí a él en Argentina Él es venezolano también, pero yo lo conocí en Argentina Mi hermano estudiaba en un instituto cristiano en Argentina Y yo fui a visitarlo Y él estudiaba con mi hermano Entonces, mi hermano era director de alabanza en una iglesia en Buenos Aires Y él me invitó a ministrar con él alabanza y la oración esa noche Y esa noche también lo invitó a él como su compañero a tocar el piano Y bueno, cuando yo lo vi tocando el piano Y esa manera tan linda que él tiene Porque no solamente es un gran músico Sino tiene eso que se transmite Que muchas personas no saben explicarlo Pero nosotros los cristianos sabemos que es la unción de Dios No es igual un músico que toque bien A un músico que toque bajo la unción del Espíritu Santo Y eso fue lo que yo percibí en él Y bueno, cuando yo lo vi yo dije Ese monte es mío Joel, ¿qué me dices? Lo dijo todo Bueno, yo soy el cuarto de cinco hermanos Mis papás son pastores Desde que nací están ejerciendo el pastorado Y bueno, como decía mi esposa En el 2008 Viajé a Argentina a un instituto bíblico musical Y allá estuve estudiando con el hermano Bueno, nos conocimos en el 2010 aproximadamente Y bueno, después de ahí volvimos a Venezuela Y ya vamos para 13 años de casado El año que viene ¡Wow! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué lindos! Bueno y ahora ejercen otras áreas de sus vidas Pero nos vamos a comerciales y regresamos en breve OBM Smart Store es para ti Tenemos novedades de cosas que puedes comprar Que te ayudarán a llevar el mensaje Donde quiera que tú vayas Para inspirar a toda persona que te rodea Tenemos pullovers Tenemos tazas Tenemos también artículos para los teléfonos Y muchas otras cosas más Espero las disfrutes OBM Radio y OBM TV Tienen los servicios de filmación en el sitio Eventos en vivo Singular o multicámaras Podcast Camarógrafo Y un equipo de estudio Para que tu producción o evento Quede al más alto nivel Puedes contactarnos al 786-302-9247 O visita nuestra página OBMradio.com OBM Radio y OBM TV En producciones y eventos Trabajamos con excelencia En OBM Global Network Estamos siempre innovando Les traemos una nueva edición De una revista Que acaba de ser lanzada Donde trae música Trae información De todo lo que usted necesita Conocer Para que su vida sea cada día mejor Así que síguenos Y los invito A que puedan ver la revista Y disfrutarla Bueno, ya estamos de regreso Y seguimos con nuestros invitados Tan lindos, tan hermosos Que nos acompañan En este programa tan especial Ustedes tienen un talento tan lindo Y yo quisiera Que en estos momentos Nos hablen En la iglesia Donde ejercen Y la posición Que ustedes tienen Tan importante Porque influyen A los niños Los jóvenes Y los adultos Wow Bueno, actualmente Nos estamos con En la iglesia Alfa y Omega ¿Verdad? Queda aquí en Miami En la Miller Con los pastores Alberto Y María Andrigado Actualmente estamos dirigiendo La escuela de adoración De la iglesia Es un proyecto Que por cierto Estamos próximos A cumplir dos años Es un bebé Que está ya aprendiendo A caminar Y que está agarrando forma Bueno, desde hace dos años Para la gloria de Dios Estamos al frente De este ministerio Y básicamente Más que una posición Importante En nuestra posición Es poder crear Adoradores en espíritu Y en verdad Ese creo que es El mayor legado De nosotros En esta tierra Como todos La palabra de Dios Dice en Juan 4, 23 Que Él está en búsqueda De verdaderos adoradores Entonces creo que esa Es la asignación Más importante Que cada cristiano Debería entender Que es su posición Acá en la tierra Mientras estemos acá viviendo Este Amén Fíjese pastora Lo que Él dice Este sueño Nació en el corazón Del Señor Nosotros tenemos acá Vamos para Cuatro años Que estamos en el país Acá Dios nos trajo A este país Con un propósito Que al principio No entendíamos Porque realmente Nuestra intención No fue quedarnos Pero el Señor Cambió todas las cosas Y nos trajo Y nos plantó En un lugar Para dar frutos Tenemos unos pastores Muy lindos El pastor Alberto Y pastora Marian Delgado Que nos han permitido Desarrollar En nuestra congregación Este Este proyecto Que comenzó Con los jóvenes De nuestra iglesia Y hoy día Se abren las puertas Para todas las congregaciones Que están acá En el área de Miami Y es una gran bendición Poder saber Que estamos haciendo reino El reino del Señor No se trata De una congregación O de una denominación O del nombre De un hombre Se trata de que El nombre de Jesucristo Sea exaltado Y sea realmente establecido En nuestra nueva generación A nosotros Nos apasiona muchísimo Poder ver Niños Jóvenes Aprendiendo un instrumento Y que a través De ese instrumento Conozcan la adoración Porque bueno Evidentemente sabemos Que la adoración Es más que música Pero hoy día Usamos esa herramienta Es la excusa perfecta Exacto Una excusa perfecta Para atraer a la juventud Para atraer a los niños A que puedan tener Un encuentro con Dios Y como han visto El desarrollo De estos niños Jóvenes y adultos En cuanto a la evolución De la música Como se han sentido Wow Es bueno Justamente tenemos Varios alumnos Es algo muy particular Porque Tenemos muchos alumnos Que quizás al principio No querían nada Con la música Quizás muchas veces Fueron obligados En cierto modo Por sus padres Como que tienes que ir a estudiar Pero a lo largo del tiempo Hemos visto Como ellos se han enamorado No solamente de la música Es uno de lo que hay Detrás de la música Que es la esencia De la adoración Y para nosotros Ha sido algo De mucho Creo que De mucha gratitud O satisfacción Porque hemos visto Ese avance en ellos Y tenemos Alumnos Que se han apasionado tanto Que a nosotros Nos han sorprendido Donde sus padres Nos envían videos A ellos cantando Adorando en las noches En sus casas Tocando piano O instrumentos Y eso creo que Para nosotros Ya es la paga perfecta Porque ver que Esa generación No solamente Está creciendo profesionalmente En el área musical Sino también En su vida espiritual Creo que es El mayor regalo Que podemos recibir En su llamado Porque en ese trayecto Descubren cuál es su llamado Muchos de esos jóvenes Pastora Inicialmente Más que todo En ese tiempo De la adolescencia Donde los papás A veces tienen que buscar Esas estrategias Para que ellos Quieran ir a la iglesia Entonces a través De la música Se encuentran también Con un equipo De jóvenes Que comparten Su misma pasión Comparten la fe Entonces ya después Usted los ve Tocando en los servicios De jóvenes Ya no solamente Van a la escuela De música Sino también Se involucran En otras actividades En la iglesia Y eso de verdad Que es una gran satisfacción Para nosotros Poder ver Porque hoy día Es un desafío Que un joven Este en la iglesia Porque hay Hay un sistema Caído Que está totalmente Empeñado En que nuestra juventud Cada día Vaya con sus pies Presurosos al mal Como dice la palabra El Señor Entonces nosotros Tenemos que estar Dispuestos a velar Por nuestra generación Y nosotros sabemos Que la adoración Es una llave Que puede tocar Y abrir puertas En cualquier corazón A la edad que sea Y el tema musical También El fuego No se apaga Es el tema Que tenemos Para toda nuestra Bella audiencia En este programa No tan solo Presentarlo Pero también Lo vas a estar Ministrando Y junto con ustedes Están dos alumnos De la escuela Que vamos a presentar Muy pronto En el próximo segmento ¿Cómo inició Este tema Tan hermoso? Wow Bueno No sé si te lo dejo A ti Este Bueno Este tema Nació en el 2020 Después de ciertas circunstancias En la cual sucedieron Nuestras vidas Que bueno Será para otra entrevista Este Y Recuerdo que en ese tiempo El Señor me entregó Una melodía Que yo empecé Con la melodía Y le decía a mi esposa Hay algo que Dios Me dio a través De esa melodía Y empezamos a escribir La canción Pero Creo que en ese momento Cuando empezamos A escribir la canción Nos salimos del yo Porque a veces Muchas veces Estamos como muy yoístas Y yo Pero nos salimos un poco Y empezamos a mirarlo Más a él Y creo que nació Esta canción Que el fuego nos apagará Que está Basada en Levítico 6.12 Que dice El fuego se mantendrá Encendido sobre el altar Y no se apagará Sino que el sacerdote Quemará leña En él Todas las mañanas Y pondrá sobre él El holocausto Y quemará sobre él La grasa De la ofrenda de paz Entonces Fue algo que Nos inspiró A seguir en ese tema Bueno Ahora nos vamos A unos pequeños comerciales Así que siga en sintonía Regresamos en breve Obvian Radio Y Obvian TV Tiene los servicios De filmación En el sitio Eventos en vivo Singular o multicámaras Podcast Camarógrafo Y un equipo de estudio Para que tu producción O evento Quede al más alto nivel Puedes contactarnos Al 786-302-9247 O visita nuestra página OVMRadio.com Obvian Radio Y Obvian TV En producciones y eventos Trabajamos con excelencia OVM Smart Store Es para ti Tenemos novedades De cosas que puedes comprar Que te ayudarán A llevar el mensaje Donde quiera que tú vayas Para inspirar A toda persona Que te rodea Tenemos pullovers Tenemos tazas Tenemos también artículos Para los teléfonos Y muchas otras cosas más Espero la disfrutes ¡Gracias! 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 Regresamos de los cortes comerciales Y ahora llegó el momento De la música Con nuestros hermosos invitados Y talentosos Joel y Sara Nos traen con ellos Dos de sus lindos Y talentosos Alumnos Vamos a presentarlos Sara Claro que sí, Helen Bueno, tengo por aquí A uno de nuestros alumnos Que comenzó con nosotros Hace ya dos años Ella es Naya Cabrera Y tengo por acá A Sergio Ángel Él es estudiante De batería Y de guitarra Y bueno, se me olvidó decir Naya es estudiante De canto ¿De qué más, Naya? Guitarra y danza Guitarra y danza Bueno, yo les tengo Una pregunta A estos dos Hermosos talentos ¿Cómo no dejas Que ese fuego Se apague en ti? Bueno Para dejar que el fuego No se apagara en ti Tienes a adorar al Señor Y no hacerlo Porque tus padres Te forzan Pero hacerlo Con gozo Y amor Cuando entras Iglesia Es como Tu vida ha cambiado Y como estás Es como si Estás viendo a Dios Cara a cara Cuando estás tocando Un instrumento Tu corazón Es como una flor Si la das agua Crece Y si no la das agua Se muere ¡Wow! ¡Qué linda! Dios te bendiga ¿Sergio? Bueno El fuego no se apagará Es como decir que Como el cuerpo humano ¿No? Como que si tú no comes Como que te enfermas O si no comes Por dos semanas O tres Te puedes morir ¿No? Si cada vez que te alimentas Sigues creciendo Cada vez que te alimentas Sigues creciendo Produciendo Lo que sea Entonces el fuego No se apagará Es como un fuego Que Dios planta En tu vida Para que sigas Creciendo espiritualmente Y si tú te sigue Te apartas Y te apartas más El fuego Es como que le pones agua Y se va Entonces ¡Wow! ¡Maravilloso! No podemos dejar Que ese fuego Se apague En nosotros Y ahora los dejo Con estos hermosos talentos Joel y Sara Que van a interpretar El tema El fuego no se apagará Ven con tu fuego Ven con tu fuego En Pentecostés En Pentecostés El Espíritu Y la novia Díseme Hasta que tú vengas Queremos arder El fuego no se apagará El fuego no se apagará El fuego no se apagará Crecerá El fuego no se apagará El fuego no se apagará El fuego no se apagará Crecerá Tú arder Tú arderes Tú quemas El fuego no se apagará Tú arderes Tú quemas El fuego no se apagará Tú arderes El fuego no se apagará El fuego no se apagará Crecerá Crecerá Sara tienes una hermosa voz Gracias por estos hermosos talentos Que te acompañaron hoy Incluyéndome a mí Que bueno que tuve parte En este hermoso desenlace De esta canción Que para muchos va a ser De inspiración Inspiración a llegar A los pies de Cristo Es el mejor lugar ¿verdad? Nos vamos a comerciales Pero regresamos en breve Con mucho más Obvian Radio y Obvian TV Tiene los servicios de filmación En el sitio Eventos en vivo Singular o multicámaras Podcast Camarógrafo Y un equipo de estudio Para que tu producción o evento Quede al más alto nivel Puedes contactarnos al 786-302-9247 O visita nuestra página OVMRadio.com Obvian Radio y Obvian TV En producciones y eventos Trabajamos con excelencia Con excelencia Obvian Radio y Obvian TV Te ofrece los servicios de transmisión en vivo Filmación Filmación Edición de audio y video Creación de comerciales Servicios de Voice Over Contáctanos al 786-302-9247 O búscanos en las plataformas de Instagram y Facebook Como Obvian Radio y Obvian TV Ya estamos de regreso con Joel y Sara Quiero preguntarles ¿Cuál es el nivel de preparación Que debe poseer Un ministro de la música Para poder ejercer dentro de ella? Wow Muy buena pregunta Creo pastora que así como Un predicador, un pastor Está siempre buscando esa revelación de Dios En la presencia de Dios Para poder ministrar al pueblo Asimismo un ministro Que ministra la presencia de Dios A través de la música y la alabanza Tienes que primeramente conectarse A la intimidad con Dios Para buscar revelación Nosotros no cantamos por cantar No buscamos la música que está de moda Buscamos realmente lo que hay en el corazón de Dios Conocerlo a Él Y poder conectar a esta generación con Él Que cuando nosotros estemos Arriba o debajo de un altar Las personas nos puedan ver Como ese canal que transporta la gloria del Señor Y pues evidentemente Nosotros en Worship School Tenemos el enfoque De que el ministro tiene que prepararse Tanto musicalmente Como espiritualmente Así que 100% de acuerdo En los estudios musicales En la preparación A nivel técnico Y a nivel ministerial Y algo que siempre compartimos Es que Dios no está buscando gente perfecta Dios está buscando gente Que aprenda a construir una relación con Él Y cuando aprendemos a construir una relación con Él Él se perfecciona en nosotros Creo que esa es la base fundamental De lo que decía mi esposa De lo que es la intimidad No somos gente perfecta Pero somos gente que Si buscamos construir una relación con Él Él se va a perfeccionar en nosotros Y va a permitir Que ese estándar Que Él está necesitando en nosotros Realmente se pueda hacer palpable En esta generación ¡Qué importante es eso! Ahora, ¿qué han visto Después del desarrollo Que tiene una persona? ¿Han podido ejercer del modo De que ellos se sienten cómodos Para enfrentar un público? Para enfrentar el reto De estar ahí Y poder ejecutar ese tema ¿Han visto ese desarrollo? Totalmente por ciento Y de hecho En nuestro programa de clases Tenemos una vez al mes Llamamos un Intentional Worship Que realmente es un taller Donde nuestros alumnos Ellos están en diferentes cátedras O diferentes instrumentos en el mes Pero ese día del mes Ellos tienen un entrenamiento Donde ellos son los que tocan el instrumento Donde son los que dirigen Donde le dan su arte al Señor Entonces ese día Ellos están enfrentando también Frente a su familia Frente a sus amigos Que son invitados Y nosotros creemos que La iglesia es la mejor escuela Para que puedas desarrollar Perder el miedo escénico Porque no hay una pastilla Que quita el miedo Definitivamente creo que todos Todos Aún con muchos años en el Señor Cuando Dios me permite Pararme en un escenario O en un altar Mejor dicho Siempre está el nervio Porque no soy yo La que voy a ser Es la responsabilidad Que es Dios en nosotros Y es la esencia De lo que De lo que mi corazón Y nuestro corazón Desea proyectar ¿Verdad? Y por eso Lo que decíamos hace un momento La necesidad de buscarlo a Él Porque evidentemente La palabra Señor dice Que de nosotros Correrán ríos de agua viva Entonces cuando nosotros Nos llenamos de la presencia de Dios Es cuando tenemos la posibilidad O tenemos ese coraje De poder no parar Frente a la gente Le voy a poner un caso Un ejemplo muy específico Mi esposa lo sabe Hace quizás 5, 6, 7 años atrás Yo era anti hablar en público Era con ella Yo era reservado Muy tímido Era muy tímido en público La gente antes me decía Tu esposa hablaba No sabía Pero creo que en este tiempo En serio En este tiempo cuando Uno empieza a conocer más Y a profundizar más El Señor te da el coraje De decir O sea No eres tú Habla que yo voy a sacar algo de ti Wow ¿Y qué se avecina para ambos? Bueno tenemos en nuestro corazón Muchos proyectos Y entre ellos Está seguir estableciendo El reino de Dios A través de lo que estamos haciendo En Worship School Vienen otros nuevos lanzamientos También que el Señor Nos ha estado entregando Sé que este Del fuego no se apagará Va a ser una gran bendición Porque costó en la intimidad Lágrimas Costó sacrificio Y sé que va a bendecir A muchas personas Creo que lo que sale De realmente Del espíritu Bendice el espíritu De las personas Entonces Por allí tenemos ya Este En proyecto Otros bebés Que van a salir Y también Nuestra Air Worship School Pronto También va a estar disponible En un plan virtual Que no solamente Van a poder acceder Las personas Que están acá Presencial en Miami Sino también En línea Para todas Las naciones Que realmente quieran Crecer Con sus ministerios De alabanza Con los jóvenes En la iglesia A través de la música La adoración Y sobre todo A desarrollar Ese llamado en Dios ¿Verdad? Y creo que Worship School Nació en este tiempo Para ser un puente De permitir Que las personas Puedan pasar Hacia su llamado Creo que Esa es la función De este ministerio ¿Qué mensaje Cortito nos pueden dar Y cómo nosotros Nos podemos conectar Directamente con ustedes? Amén Bueno En nuestras redes sociales Está AO Worship School Para los que nos están viendo Habla En español AO Las iniciales De Alfa y Omega Worship Adoración School Escuela Es nuestra Escuela Adoración De Alfa y Omega En Instagram En Youtube En Facebook Pueden ir a nuestras Redes sociales O también Bueno A través de mis redes sociales Sara Alvarado De Mora Y mi esposo Joel Mora Arias En Instagram ¿Cierto? Sí Ok ¿Y qué nos pueden decir Rápidamente A la audiencia Como un mensaje Un consejo? Bueno En este caso Quiero dejarle En este momento Ese versículo Que siempre Ha ardido Y ha hecho A con nuestro corazón Y lo dejo A todos ustedes Este es el tiempo De la generación De Joel Los 28 El tiempo Donde nuestros niños Y niñas Profetizarán Y hay gente Que quizás Tiene hijos Que piensan Que no van a llegar A algún lado Pero hoy El Señor dice Que es la generación De Joel Los 28 Donde nuestros hijos Van a profetizar Donde los jóvenes De nuestra iglesia Donde tus jóvenes Van a empezar a ver visiones Y donde los ancianos Seguirán soñando O sea que El Señor es un Dios De generación Que tomó Desde lo más pequeño Hasta lo más grande Para decir No he acabado Con ninguno de ustedes Sino al contrario En todas las generaciones Voy a cumplir mi palabra Muchísimas gracias Joel y Sara Por estar con nosotros Gracias a usted pastora Muchísimas gracias A todos ustedes Bueno Se los prometí Son vidas Que inspiran Nuestras vidas Gracias Nos vemos En la próxima edición De compartiendo la visión Donde quiera que te encuentres No deje de verlos Así que nos vemos pronto Bye bye OBM Smart Store Es para ti Tenemos novedades De cosas que puedes comprar Que te ayudarán A llevar el mensaje Donde quiera que tú vayas Para inspirar A toda persona Que te rodea Tenemos pullovers Tenemos tazas Tenemos también artículos Para los teléfonos Y muchas otras cosas más Espero las disfrutes En OBM Global Network Estamos siempre innovando Les traemos una nueva edición De una revista Que acaba de ser lanzada Donde trae música Trae información De todo lo que usted necesita Conocer Para que su vida sea Cada día mejor Así que síguenos Y los invito A que puedan ver la revista Y disfrutarla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!